La Cámara Americana de Nicaragua, Amcham, eligió la noche del martes a sus seis nuevos directores, siendo Julio Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Banpro Proamérica, el que obtuvo la mayor cantidad de votos con 141. Yo creo que todos éramos profesionales de mucho valor, con mucho que aportar para la Cámara, y yo esperaba que iba a haber una elección bien, una contienda bien fuerte, pero lo importante acá no es la competencia entre unos y otros, ni las personas, yo creo que Amcham trasciende a las personas, sino que la visión compartida que todos tenemos de Amcham. Los seis nuevos directores de Amcham lo completan Mercedes Dachon, Ariel Granera, Dionisio Cuadra, Marco López y Rodrigo Zamora. Los directores que repiten en el cargo son Jeanette Duque Estrada, Marianely Rivas, Claudia Neira, Ausberto Narváez, Álvaro Molina y Giancarlo Braxio. De los 12 miembros se eligió la nueva presidenta. Por votación de la directiva salió electa Marianely Rivas. Como he dicho, presidenta y vicepresidente, Lady Rivas. El primer vicepresidente, Giancarlo Braxio. El primer vicepresidente, Julio Ramírez. El secretario, Ariel Granera. El secretario, Álvaro Molina. La participación de tantas personas en la elección, el hecho de que hayamos tenido 12 candidatos, son los representantes de diferentes tipos de empresas y producciones de ganancias. Para mí es un gusto decir, hoy gano Nicaragua, yo como a Marianely representando a la empresa Cami, tomo esta responsabilidad, una responsabilidad con todos nuestros socios, junto con nuestro país y con nuestro principal al lado comercial que es Estados Unidos. La elección de los nuevos directores de Amcham y de su presidenta para este 2018 se extendió hasta pasada las 11 de la noche de este martes en el Club Terraza en Managua. A la Asamblea General acudieron más de 200 empresarios para votar.